Ahora que empiezo la pregunta con... Hola República, buenos días, estamos en el Ártico, estamos con Luis Escobar y venimos por dos motivos importantes. Uno, que ustedes celebran 30 años ahora en abril y segundo, para que Luis nos haga un recorrido sobre el Ártico, sobre esta galería que ha sido parte del quehacer cultural guatemalteco durante tres décadas. Gracias por recibirnos. Gracias Gabriel, a ustedes bienvenidos siempre. ¿Y dónde estamos? En el área específica del Ártico. En este momento nos encontramos en lo que nosotros le llamamos el Salón del Coleccionista. Se creó porque es un lugar físicamente muy pequeño, muy íntimo, pintado de negro y donde una vez al mes se hacen actividades en dos líneas o son formatos muy pequeños donde el público disfruta acercándose y ver obra muy íntima o cabalmente, como en el caso de esta exposición, tenemos obras de artistas muy, muy importantes, algunos ya fallecidos, otros todavía en producción, pero que han dejado una trayectoria muy importante en la plástica guatemalteca. Veo que tenemos aún, Efraín Recino mencionas, pero también está Mérida, ¿no? Es correcto. Tenemos dos obras del Maestro Mérida. Una es la serigrafía que está al fondo y otra es una pieza muy curiosa, pequeña, que son unas placas de metal y esmalte que fueron obsequiadas, como recuerdo, cuando se inauguró el Crédito Hipotecario Nacional. Claro. Y pon, ¿cómo, hablando un poco, aprovechando la visita, ¿no?, las gratificaciones que te da como galerista el ver pasar tanto arte guatemalteco? Pues yo creo que las gratificaciones más importantes son dos. La primera, el tener la oportunidad de acercarse a los creadores de obras como esta. Tuvimos la oportunidad, que fue de nuestros padrinos de inauguración, el Maestro Alberto Vázquez. Y el hecho de haberlo conocido, de haberlo tratado, de haber compartido con él muy de cerca, cuando uno ve una obra, una escultura, un grabado, un dibujo de él, es esa empatía que ya no es solo la obra física per se, sino lo que para uno representa al haber tenido ese contacto con el autor. Y por el otro lado, obviamente, somos un medio donde intermediamos la obra de un autor con el público. Y entonces, al llegar al público, esa cantidad durante 30 años de coleccionistas, de visitantes que se han convertido en amigos, y que entonces ya la relación, aparte de lo que era comercial, se volvió más afectiva, más de compartir, etcétera, y que uno disfruta y llega hasta saber a cada persona qué es lo que le interesa, lo que le gusta y lo que no le puede llamar la atención, ¿verdad? Y poniéndonos un poco románticos, para ustedes no es difícil desprenderse de estas piezas, porque de alguna manera están a la venta, ¿no? Y qué bien si se comercia, pero al final ustedes guardan un cariño, un afecto por el artista y por la obra per se. Es correcto. Ahí pasan dos cosas. Primero, que es esa frase de como un niño en dulcería, ¿verdad? O venden los dulces o se los come. Pero no puede ser las dos cosas. Entonces, muy eventualmente, cuando algo es muy especial y podemos hacerlo, la galería ha adquirido alguna pieza y existe algo que ahora se llama la colección Monesco, que se creó con ese acervo de obras que en estos años se ha podido tener. Ahora bien, es muy hermoso cuando uno recibe una pieza especial y sabe a quién le va a fascinar. Y cuando la persona se acerca, nos visita y nos dice, ah, le agradezco que me haya llamado porque esto es lo que he buscado, esto es lo que realmente me agrada. Eso de colocar como un niño en adopción, ¿verdad? Claro. En una pieza que es única a alguien que sabemos que la va a apreciar, la va a valorar y va a disfrutar la vida entera con ella, ese gusto o esa satisfacción, la verdad es que es más que lo que económicamente pueda significar. Y ya podemos hablar de actividades de celebración de esos 30 años. Es correcto. Durante todo el año nosotros creamos el logotipo que tiene, obviamente, el 30 y el nombre del ático. Nuestra primera actividad fue con un joven de Quetzaltenango que se llama Sergio Alvarado y con una persona ya de cierta edad que se llama Guadalupe del Valle con unos grabados estupendos. Este que estamos viendo del coleccionista es la segunda actividad y un artista salvadoreño que se llama Javier Alas. Y nuestra actividad, nuestras dos actividades de abril son en el salón del coleccionista Don Justo de Gandarias. Tenemos también la parte de la investigación, de la revalorización de artistas que ya no están con nosotros, pero que marcaron huella y que a veces las generaciones presentes no tienen ni idea de quién es. Entonces, es una forma de decir, bueno, venimos desde estas personas y al día de hoy sucede esto. Y en el salón principal va a estar la obra de Eni Roland. Ah, el fotógrafo. El fotógrafo que ahorita está en Perú haciendo un mural enorme para el edificio del Centro Español, de Cooperación Española. Entonces, eso marca, por ejemplo, nuestros objetivos. Uno, lo histórico, que sería Don Justo. Dos, lo contemporáneo. Un chico de veinte y pico de años que está trabajando una obra muy única, que en este caso es fotografía y collage. Y entonces, ¿cómo podemos tener al mismo tiempo dos épocas muy distintas? Pasamos a la siguiente etapa de la galería y aprovecho un poco para entender, para preguntar. ¿Ustedes acá en el ático también funcionan como un centro de documentación? Es correcto. Funcionamos como un centro de documentación y el origen del mismo fue muy particular. A una pareja de extranjeros, él alemán, ella brasileña, no tenían familia y entonces su afición era a qué país donde vivían compraban arte. Vieron una obra, por cierto, del maestro Dagoberto Vázquez, que les agradó mucho, pero pues el costo era alto. Y dijeron, nos gusta la obra, pero hagamos un trato. Si ustedes, porque se les dijo, mire, él hizo los murales de la municipalidad, tiene esculturas en tal lugar, o sea, se les dio todo el concepto de su obra pública y privada, pero nos dijeron, a nosotros nos parece eso muy bien. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde hay un libro? ¿Dónde hay material? Porque cuando lleguemos a Alemania y le digamos a una persona, mire, este artista guatemalteco es muy reconocido, ah, ok. ¿Pero en qué libro? Entonces, ¿dónde consta eso? Entonces, nos hicimos el reto de buscar el vivía, obviamente, nos dio catálogos, invitaciones, o sea, era lo que se encontró. Cuando reunimos el material y se los entregamos, nos dijeron, le agradecemos, porque pues sabemos que fue una labor que le pusieron atención y de todos modos, la obra nos gusta y la vamos a tener. Ahí dijimos, ok, en este país, aunque de viva voz todo el mundo sepa cosas, algo documental no hay o es escaso. Entonces, empezamos a recopilar y a recopilar y curioso, cuando falleció Roberto González Góiris, su familia nos donó mucho material. Cuando murió doña Elena Núñez de Rodas, la familia nos donó mucho su material. Y así hemos ido haciendo un acervo muy importante de donaciones, de compra, de todo, para que estudiantes, universitarios, coleccionistas, etc., puedan tener acceso a él. Y ahora, en esta etapa, Javier Alas, él me suena que es un artista emergente, o estoy equivocado. Es un artista joven, es salvadoreño. Bueno, su temática siempre ha sido lo que estamos apreciando, los temas de mar. Y, obviamente, se basa en las playas y en los sitios de El Salvador. En este caso, sus formatos son bastante pequeños. Es un artista que le gusta mucho trabajar en grandes dimensiones. Tuvo que limitarse, por decirlo de esa forma, a trabajar en formatos pequeños. Pero su temática, en este caso, son cómo el mar va cambiando la luz y la perspectiva depende de la hora del día. Entonces, llega hasta algo que ya es la noche y algunos son amaneceres, otros son medios días. Y por eso se llama diario de navegación, porque es esos cambios que va teniendo el mar. Y, en este caso, así como él se acerca a ustedes y les dice, busca un espacio, ¿ustedes lo encontraron? ¿De qué forma llegó él acá al ático? Cabalmente, él había tenido contacto con otros espacios en Guatemala, sobre todo para actividades colectivas y benéficas. Y nos buscó, consultó si la línea de trabajo de él nos agradaba, etcétera. Empezamos, que eso es nuestro proceso, como vamos a pasar dentro de unos minutos, lo que nosotros le llamamos el área permanente. O sea, no se empieza con una exposición, sino que nuestros visitantes tengan obra a la vista y conforme se familiaricen, posteriormente se hace la actividad. Tengo una duda técnica. Uno, cuando entra a una galería de arte, mira que aparecen estas estampitas verdes o rojas si está a la venta o no está a la venta. Pero, una vez puesto, ya ustedes lo lograron vender y la pieza aún no se entrega, sino que es hasta el final de la exposición. Es correcto. Excepto algo muy excepcional, que la persona, por ejemplo, sea alguien que está de paso en el país y tiene que salir de viaje y no puede esperar al fin de la muestra, lo retiramos de la exposición. Pero nuestro objetivo es de que, aunque esté vendido, dure todo el tiempo en la actividad para que quien continúe visitando mire completo la colección y no diga, ah, aquí había una obra y se quede pensando cómo era. Sí, puede ser. ¿Verdad? Pero son casos muy excepcionales donde es inevitable de que si alguien viene y nos dice, me voy dentro de dos días del país y faltan diez para que termine la actividad, bueno, ahí sí no puede hacerse nada. Y ahora, ¿qué sucede con el detrás de cámara de una galería de arte? ¿Qué curiosidad es? ¿Qué es lo que la gente no sabe de mantener una galería durante 30 años? Y que se pueda comentar, porque tampoco queremos meterte en problemas, ¿no? Ok, bueno. Primero es, yo creo que como toda actividad humana, el día a día. El estar desde tu horario de la mañana hasta la noche, el venir los sábados, etcétera. El ir resolviendo. La vida es eso, es resolver. ¿Qué pasa si una de las exposiciones más recientes que tuvimos se inauguraba un martes a las siete? A las tres de la tarde la persona estaba trayendo los cuadros. No sabíamos de qué tamaño eran. Entonces, el público cuando ya viene al cóctel, pues no sabe esos detalles, pero pues hay que resolver y si eventualmente un cuadro por alguna razón ya no cabe, no queda o no dialoga con lo demás, pues no se incluye, pero es el último momento. Ese es un ejemplo de cosas donde uno puede estar muy tenso, de que ya estamos a pocas horas y ya esto todavía no está listo. Eventualmente pasa, pero es un ejemplo, ¿verdad? Y luego los montajes. Por ejemplo, hay obra, pues no es lo mismo colocar fotografía, qué escultura, qué pintura, qué grabado, ya sea por la infraestructura que se necesitan bases, que se necesitan cables, etcétera. Y hay exposiciones que tienen texto, otros no lo tienen. Son como variantes. Cada uno se personaliza. ¿Por qué? Porque el artista ha estado esperando durante un año o más ese momento para presentar su trabajo. Entonces, uno tiene que tener el respeto de que durante las tres o cuatro semanas que esté al público sea cabalmente con la mayor calidad posible. Y si nos ponemos cuantitativos, ¿hay un estimado de cuántas exposiciones han tenido ustedes en todo este tiempo? Habría un estimado relativo porque los primeros quince años las exposiciones eran quincenales. O sea, teníamos dos exposiciones al mes y era impresionante porque en esa época no existía el Facebook, no existía el WhatsApp ni nada. Entonces, era de agarrar, llevar a correo o ir en una moto a partir de las invitaciones cada quince días. Entonces, era agotador pero así funcionaban no solo nosotros sino todos, todos los espacios que en ese momento trabajaban. De unos, ¿qué diría yo? Diez años para acá o más o menos se tomó la decisión de que fuera una actividad al mes. Entonces, ya relaja un poco pero a pesar de todo como nosotros tenemos dos áreas vuelven a ser dos exposiciones mensuales. En número nunca he hecho el cálculo pero sería de ver treinta por doce por dos ¿verdad? Y ahí estaría el resultado aproximadamente ¿verdad? Acá estamos en el área permanente que mencionabas. Es correcto. Le llamamos área permanente por dos motivos. Primero, porque siempre se la dedicamos a tener mínimo una o dos obras de los artistas que trabajan con nosotros y dos porque se mantiene permanentemente en cambio se rotan las obras ya sea porque se vendió algo ya sea porque hay espacios libres y hay que volver a proponer lo que recientemente hemos recibido y como pueden apreciar de verdad hay dibujo, fotografía, pintura, obras en metal, grabados y los temas obviamente también muy variados pues desde cosas muy abstractas figurativas más realistas etc. Podemos decir entonces que literalmente puede acercarse un interesado un curioso del arte tocar la puerta y ustedes le dan un tour y le explican qué es lo que pueden encontrar y ayudarlos a adquirir una pieza. Y si es un visitante sí y si es un artista también en el caso por ejemplo de un visitante vamos más orientándonos a qué es lo que le agrada o qué es la empatía que tiene con ciertos trabajos es curioso pero el ser humano hasta con los colores tiene o agrado o rechazo entonces por ejemplo el color rojo hay gente que o le apasiona o no quiere nada de esos tonos en sus espacios ¿verdad? Y si hablamos de artista que se acerca también si nosotros no somos el espacio adecuado para promover su obra siempre le tenemos esa alternativa de decir miren nosotros no podemos trabajar su obra pero en tal y tal espacio dígale que platicamos platicó con nosotros y probablemente ellos sí puedan manejar esta línea de obra es darles una solución o sea un no porque pues no se puede pero una alternativa para que no queden como bueno de aquí me dijeron no y salgo a la calle y no va a pasar nada ¿verdad? O sea que no es que existan estos no es que sea una regla este celo profesional entre galeristas pues nosotros no lo tenemos y siento que en general tenemos bastante buena comunicación entre todos y somos un gremio que realmente podría hablarse de competencia pero nosotros lo vemos más como complemento ¿por qué? porque eventualmente hay espacios que se dedican más a cierto tipo de trabajo cierto tipo de autores etcétera muy respetable y nosotros lo hacemos de otra forma entonces el público va definiendo qué es lo que le interesa o a dónde quiere dirigirse ¿y qué planes tienen para los siguientes 30 años de lática? ¿qué tal? estar vivos decimos que estamos vivos no podemos ser y sanitos no el primer plan es adaptarnos a los cambios que la vida y la tecnología están aportando y hablábamos hace un rato de cómo actualmente un artista por ejemplo puede o un público puede acceder a un autor directamente a través de las redes sociales a través de un tercero en contacto etcétera y eso es inevitable entonces cómo hacer para continuar en este medio pero de una forma distinta adaptándose adaptándose a los cambios que es como el ser humano ha vivido durante siglos ¿verdad? y sin buscar que se peleen entre ellos pero ¿habrá algún artista que siempre los haya apoyado a ustedes desde el inicio? si tenemos varios de hecho lo que no bueno hasta cierto punto lo hemos mantenido con muy poquitos por algún tiempo es la palabra exclusividad es un término que en este país es difícil de lograr por dos motivos si yo le digo a alguien que solo trabaje con nosotros yo le tengo a cambio que dar mucho para que él diga bueno esto me convence para no diversificar mi obra en otros espacios a veces es cabalmente la inclusión en un catálogo llevarlo a otra actividad ponerlo en espacios alternativos y todo eso si eso se puede y el artista está satisfecho pues se crea una mancuerna muy muy interesante ahora si no se puede dar literalmente el autor tiene la libertad de ir al espacio donde le tenga también mayor conveniencia pues claro no es que ustedes estén cerrados o sea si trabajas con fulano no trabajas con el otro y es más respetamos esa por ejemplo hay otra galería bueno que maneja sus artistas y cuando alguien que nos visita dice yo quiero algo pero de tal autor entonces decimos bueno los vamos a contactar con la galería y vamos a ver cómo se puede hacer y como de verdad tenemos afortunadamente muy buena relación entonces yo he llamado a la persona mira hay alguien que quiere una obra de tal autor ah perfecto entonces cómo lo manejamos pues vamos compartiendo en este caso la comisión y lo que a la persona le agrade pues ya tú lo manejas y ya pues es una forma de respetar el espacio de otro claro ¿verdad? y llegaremos a un momento donde exista un directorio de artistas guatemaltecos bueno sí existe hasta cierto punto a través por ejemplo de eventos como Juanio como Juncabal Funcilec y todo eso hay entidades que convocan a un buen número de autores y ahí podría hablarse de un directorio hasta cierto punto porque no van a estar todos y luego hay cabalmente si reunimos los artistas de diferentes espacios culturales sí se podría hacer ¿por qué? porque nosotros por ejemplo el trabajo muy conceptual y el arte objeto etcétera lo respetamos y lo valoramos mucho pero no lo trabajamos y hay otras galerías que sí tienen ese ese acceso entonces en un momento dado yo es algo que creo que no se ha hecho pero podría eventualmente hacerse algo global para encerrar desde las personas que hacen obra muy realista abstracto fotografía escultura etcétera y crear eso nosotros a través del banco de datos del centro de documentación hasta cierto punto si lo tenemos sería como de bueno hacer un alfabéticamente por ejemplo un directorio ¿verdad? una opción así y ahora se me ocurre por curiosidad más que todo hay piezas que por tamaño por costo o por contenido no se van a mover o será que todas se mueven porque miro esta pieza de gallardo por ejemplo y se me hace que casi que cumple con las tres ¿no? costo tamaño y contenido correcto si hay obras que uno sabe y el autor sabe que va a ser muy difícil o sea está la conciencia de la dificultad de esta obra es muy particular porque si fue en este caso un regalo que el maestro Manolo Gallardo le hizo a Guillermo mi socio hace muchos años pero lo hizo con una condición que se ha cumplido él le dijo yo te regalo esta pintura con la condición de que esté en un lugar en donde el público pueda verla o sea no para que te la lleves a tu casa y entonces como es la oficina de él que seguramente fue lo primero que pensó como es la oficina de él entonces en un momento dado pues la ilusión era pues tenerlo aparte como a Willy le gusta todo lo polémico estaría feliz pero el punto fue que se respetó entonces todos los visitantes de la galería ya sea por trabajo por algún tema que vienen a tratar miran el cuadro o sea hay personas que hasta le dicen a alguien que no ha venido ala venía aquí arriba porque te voy a enseñar algo y hasta desde que él lo dio hasta el día de hoy la obra sigue estando pues al público ¿verdad? y ahí y si ya para ir cerrando un poco ¿cómo describís al visitante promedio del ático? el visitante promedio del ático es una persona primero que si tiene cierto grado de interés en el arte ¿a qué voy? no es alguien bueno nos sucede muy eventualmente que alguien llame por teléfono y pregunte si se cobra la entrada el ingreso ¿verdad? ¿por qué? porque no ha tenido lamentablemente ese acceso previamente pero nuestro visitante es alguien que eventualmente ha venido deja su información y entonces se le va informando que mensualmente qué actividades tenemos si hay algo que tal vez no le interesa pues no viene y si hay algo que particularmente le agrada entonces asiste y se vuelve como un visitante frecuente de la galería y gracias por recibirnos Luis quisiera que nos hablaras para cerrar el tema de las redes sociales donde encuentran el ático en internet o en el sitio pues por información o para venir a recibir una allí ok aparecemos cabalmente como el ático y estamos el ático con doble T ¿verdad? con doble T tenemos en un espacio una página en Facebook tenemos también en Instagram y en página web ¿y cuál es la página? nos están soprando Galería Lático y ahí ahí los vamos a encontrar entonces es correcto pues gracias por abrirnos la puerta de tu galería Luis te lo agradecemos a los amigos de República por acompañarnos y pues aquí tienen las puertas abiertas me parece gracias Gabriel de verdad muy agradecido y siempre bienvenidos gracias amigos hasta la próxima y es ahora que empieza una nueva entrevista con chau chau